Línea 10, vengo de las 7 Ahí estamos Qué cansado estoy, tío Siete minutos, tío Siete putísimos minutos, tío Me da tiempo a subir y a bajar Guau, qué recuerdo, siempre me iba por acá ¿Y esta azul qué es? Ni idea Ah, vale, son tornos Qué hubiera sido Si no te veas como ha sido Seguramente Estoy haciendo el circuito de los ciegos Oh, qué recuerdos Siempre me venía por aquí Cuando estudiaba Ahí había unas máquinas Que ahora ya no están Aquí quedan 5 minutos Yo es que no me puedo estar quieto, tío Ni cansado como hoy Estoy reventado Pero reventado Auto Jesús Cuatro minutos ¿Aquí qué hay? Premio Nacional Puente de Alcántara Obra premiada Convocatoria de ampliación de la red de metro de Madrid Ascensor Gregorio Marañón Por la ciencia Como por el arte Se va al mismo sitio A la verdad Amo tanta España Porque la conozco Yo también Bueno, bajamos Perros no, Pedro Sánchez Por eso Pedro Sánchez no viene aquí Ahora sí Ahora sí No es muy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.